Te amo Te amo Te amo Con toda mi alma Te amo, 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 te amo Te amo Te adoro Te adoro Te adoro Para siempre Tú eres mi amor Para siempre Para toda la vida 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 Sin ti no soy nada Sin ti no soy nada Te amo, te amo, te amo, te amo Con toda mi alma Te amo Para siempre Para toda la vida Sin ti no soy nada Nada, nada, nada Nada, nada, nada Nada, nada, nada Nada, nada, nada Te amo, 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 te amo con toda mi alma, siempre recuérdalo. Este es mi corazón que te lo entrego para ti, atravesado con sangre. Te amo, 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 te Te amo Nunca lo olvides jamás Tú eres todo lo que tengo Te amo Adiós Compártelo Sígueme Suscríbete Descansa O fídense